bienvenidos una vez más aquí a la pantalla de wine and jam y hoy vamos en realidad hoy no va a ser qué tipo de vinos son qué tipos de vinos son pero eso ya se los voy a contar estoy con sebastián de diego que es el propietario creador ideólogo de diego family wines y va a estar bueno va a estar bueno porque primero tiene 29 años la misma edad que tenía yo cuando me metí en el mundo del vino así que eso ya me trae buen recuerdo abogado y es alguien tan joven que se dedica de lleno al vino porque vos puedes ser un entusiasta y tomarlo bueno él no sólo tomó sino que armó una bodega bienvenido se va gracias placer gracias a ustedes por recibirme un placer escúchame como como a ver dios o joven si sos abogado ejercer agua sía y como te como 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 te contagias tanto del vino para armar una bodega con él no con tu nombre mira en el proyecto comienza la idea del proyecto a comienza hace unos años nosotros trabajamos en la abogacía que a veces es un mundo de resolución de conflictos y siempre querés también por una parte de un mundo más pacífico el placer total en la atracción por el vino nace desde siempre yo no vengo de familia bodeguera pero pero sí desde chico que tengo una atracción de lo que es el mundo del vino por eso también aprovecho el espacio por agradecerte que estemos acá porque uno lo mira desde lejos a veces como espectador y estar en estos momentos es especial pero escuchame tenés una bodega obvio cómo no vas a venir acá está buenísimo gracias a vos por venir pero pero sí nació como un deseo y después con mis viajes a mendoza hubo uno muy muy específico que me hospedé en un lugar muy lindo en un viñedo cuente 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 este es un detalle muy muy específico de donde me nace el bichito porque ahí te hizo el click exacto donde fue en un viñedo me hospedo y justo en una mesa al lado había cuatro personas al parecer eran dos franceses con un tractor y un argentino que venían a invertir bien ahí es donde yo puse la oreja y dije che cambio el chip de ser un visitante a decir bueno puedo se puede trabajar de lo que a uno le gusta porque a mí me gustaba todo el contexto soy un convencido de que el vino es 100% un momento para mí más allá de que de lo que estemos haciendo ahora o bebiendo específicamente de manera técnica yo creo que el vino es el momento que a uno le queda con esa persona o con esas personas que compartido y que vivió y ahí es donde yo me empecé a sumergir en el mundo del vino a interiorizarme un poquito hablar con conocidos nos anotamos en el gato de humas con los chicos a hacer un curso de iniciación y aprender un poco más para conocer también a las personas que nos fueron metiendo en el mundo del vino y ahí me apareció nuestro primer gran asesor ven ahí que fue gustavo preseo era mi primer profe era en el gato no en realidad yo lo tuve en el club del vino yo soy viejo recordé que yo soy viejo pero que era un degustado con esa voz con esa voz con esa voz a ron y le dijiste que ibas a poner una bodega si lo fuimos a buscar me dijo que estoy que estoy loco pero entendía que íbamos a lo que teníamos la intención de armar un proyecto de de comprar y vendar botellas y la realidad es armar una estructura que una cadena exacto desde la uva desde el viñedo hasta el disfrute exacto ven ahí y desde ese momento que paraste la oreja y que te empezaste a formar sobre todo como decís vos porque no hay que saber nada de vinos para disfrutarlo no vos ya la tenías clara que era momento que te gustaba el ambiente del vino pero pero si hiciste cursos sobre todo para saber de quién rodearte de qué de qué profesionales necesitabas al lado como cómo se da ese primer paso ok bueno cuál fue el primer la primera movida de inversión que hiciste importante la primera vez que hablaste con el helado esa parte que me interesa cuando yo lo con gustavo y le explico bien lo que yo quiero hacer él me pone a disposición vínculos de él y obviamente cuando ahí viajo empiezo a reunir con vínculos de él y otras personas que uno va también y va llegando entonces hacemos una selección de personal entre esos es cuando llegamos a nuestro anólogo que es gustavo gustini bien ahí vamos a brindar por el pelado es pelado que voy a hacer un amigo gustavo los dos tenemos ya un vínculo muy cercano además somos un grupo muy unido yo me voy a venir del mundo del vino lógico 100% de los conocimientos son los que ellos me transmiten hoy y lo que voy adquiriendo en el día a día que fuimos aprendiendo es que en realidad a ver obviamente digo vos de veniste en bodeguero no importa si la grande chica si hay bodeguero eso no importa esos vasos bodegueros y el bodeguero no es la persona que sabe hacer vino es la persona que lleva adelante en aprendimiento y se tiene que rodear de gente como los gustavo sagostini para que te den la mano cómo fue a partir de ahí cómo fue el armado de las líneas los nombres contame eso porque digo tenés lema tenés mandato tenés valvarte todo tiene que ver con la abogacía que es conflictos por lo general o la resolución de conflictos y mi intención era que también el estudio tiene mi apellido pero mi intención era transmitir a través del proyecto del vino los valores y el agradecimiento a mi familia principalmente a mis padres bien eso me hace bueno al crear la marca hacerse más fácil encontrar los nombres para cada vino lo que yo transmito lo que quiero transmitir son desde mi granito de arena aportar algo que yo creo que se fue perdiendo un poquito con el tiempo que son los valores de la unión familiar del respeto es lo que yo considero y trato desde este lado hacer tu aporte exacto hacer mi aporte que básicamente me lo enseñaron mis padres y mi abuela lo llevo hoy con mi hermana mi hermana está espalda con la espalda conmigo ella lleva adelante el estudio o sea también es abogada no a no pero ya se empapó absolutamente y me ayuda mucho somos un estudio que tiene bastante personal entonces es difícil llevar la armonía sin duda sin duda porque el lema acá dice nuestro lema es la entrada de gama se dice la línea joven porque nuestro lema nuestro lema es lo que nosotros adoptamos nuestros padres a ese es el valor de la mujer por eso está la mujer en él en la imagen lo que significa la mujer dentro de la familia para nosotros eso lo adopto directamente de mi papá bien el valor que se le tiene que dar para nosotros y lo que ellas hacen por nosotros hicieron siempre no le damos la vida para acá es el pequeño gran detalle no y es lo que nosotros adoptamos los lemas que ellos nos fueron enseñando y que queremos replicar el mandato es bueno básicamente el después de adoptar ese lema es el mandato que tu misión en la vida tendría a ser exacto sino que lo que adoptamos y estamos obligados a transmitir para nuestras generaciones claro pero obligados obligados pero convencidos exacto obligados porque va en nuestra esencia exactamente ahí está ahí está ahí está no porque nadie te obliga sino porque este es mi mandato mi viejo me encuentro así mi vieja también y coincidimos y lo respetamos y lo valoramos y evaluarte es la familia es el gran valor que que nos conforma ahí va mirá mirá qué lindo qué interesante escuchame y estos vinos recién están llegando al mercado cuál es mirando hacia el futuro cuál es tu ambición en el buen sentido de la palabra qué tamaño de emprendimiento vitivinícola te gustaría tener si es algo chiquito si es algo que quieres que crezca mucho si tu ambición en algún momento es poner un pie en mendoza y construir algo tenemos tenemos un proyecto diseñado a largo plazo a largo plazo y a gran escala que realmente con el tiempo se puede ir modificando o no contemplamos eso en este país pero si estamos hoy estamos en el mercado interno tratamos de hacernos fuerte a nuestra zona que es buenos aires y estamos ingresando en algunas provincias en el interior de una serie estamos y en el interior del país también de a poco tratamos de haber tenemos somos una producción boutique pequeña hoy tenemos nada más a la venta de 10.000 botellas entre todas las líneas entre todas las líneas porque tratamos de hacer una venta escalonada porque a ver el cliente de confiar nosotros tratamos de darle todos los recursos necesarios para que explote la venta por lo menos también de nuestro producto no nos interesa venderte para que se clave o no me vuelvan a llamar porque una vez que se abre una cuenta que esa cuenta dura para toda la vida porque también es una confianza que te está poniendo una persona que te está pagando por tu producto y eso yo considero que vale que vale mucho cuando uno inicia es difícil que confíen en uno por eso lo que es lo que precedo que agostini que todas las personas confiaron y confían en nosotros es fundamental para mí es muy importante porque cuando vos empezás no todos te abren las puertas y después cuando vos ya estás plantado en el mercado es mucho más fácil y claro lógico que te vengan a buscar o que o que puedas ingresar en algún lugar pero vos cuando empezás cuando no sos nadie o nadie reconocido el que te abre las puertas uno hay que ser agradecido si van a ver los primeros pasos no son fáciles y ahora que ya estás totalmente encaminado y hoy vas a ser en 10 mil botellas que soñás para los próximos años pasar a 20 mil pasar a 30 mil pasar a 100 mil nosotros ya tenemos el proyecto y obviamente a fin de año ya vamos a estar casi tocando las 20 mil botellas ah bien bien ok porque tenemos la idea de que a fin de año ya esté nuestro Malbec Joven no me digas que el pelado te convenció a ser un espumante salimos con el espumante te dije que no me dijera la pude hacer la pude hacer que gran esta vez porque juan gustavo y su mujer le dicen gustavo pero él se llama juan gustavo este y su mujer son expertos en brujas exacto y bueno él yo lo conocí el chandón así que años a bueno gustavo y mariela son dos personas también que yo estoy recontra y sumamente agradecido porque me acompañan y como dicen ellos me ayudan a que el proceso sea menos doloroso por más que lo disfrutemos mucho a veces el proceso de inicio es como vos dijiste cuesta cuesta mucho y está buenísimo tener gente como ellos que ya las pasaron también porque ellos además de trabajar en distintas empresas tienen su propio proyecto entonces saben lo que es crear saben lo que es crear saben lo que es remar saben un montón así que bueno me alegro tengo ganas de hablar más de vino pero vos preferís que yo lo hablo con gabriel sí sí gabi es la parte técnica antes antes de que venga el total no nos está escuchando gabriel presentamelo quien es gabriel es abogado trabaja en mi estudio también hoy somos amigos ya hace un tiempo fue uno de los primeros en levantar la mano cuando yo me siento un día en el estudio almorzando les digo chicos yo hace un tiempo vengo pensando en hacer esto estuvieron los comentarios de siempre estás loco pero él fue uno de los de los dos tres primeros que levantó la mano y dijo vamos para adelante por mi dice doc vamos para adelante acompañó y me contó su historia que me encantaría que la cuente también y bueno hoy hoy está muy cerca mío siempre estamos está en el proceso principalmente de la producción junto con Agostini también mano a mano si yo me apoyo mucho en los conocimientos que tiene entonces eso también me da me libera mucho más a mí a poder ir a apuntar a la parte comercial y de la imagen de la marca y el disfrute exacto y el disfrute el momento bueno o sea yo te felicito porque me encanta me encanta que gente joven se se meta se meta en el mundo de lleno y la verdad que está buenísimo ahora ahora me va a hablar bien gabi pero antes de liberarte igual se queda por acá porque queremos que venga ahora gabriel necesito que me respondan esta pregunta que es bastante fácil dice qué tipo de vino sos si fueras un vino olvidate que los tuyos los tuyos están acá que te gustaría sos tipo alegre como un torontés sos un tipo serio como un cabernazo de viñón puede ser un poco a veces pero a mí bueno yo si te hablo de a ver va de la mano del enólogo que tengo no puedo ser un espumante epa a ver o sea sos sos divertido si me gusta me gusta la diversión me gusta pero cuando hay que ser preciso sos preciso bien comento yo me gustó me gustó bueno te felicito muchas gracias brindamos los tres y bueno continuamos acá conociendo los vinos de diego family wine y según el doc lo que sebastián te presentó estuvo bastante estuvo bastante bien estuvo bastante bien para este ya gran parte de la información ya me la quemó como diría no 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 porque yo no le hice ninguna pregunta vínica en términos jurídicos adhiero por los mismos fundamentos me gustó me gustó me gustó ese léxico ya dijo en todo no pero hay una parte bueno primero quiero que me cuentes vos por qué fuiste los que levantaste la mano y cuál cuál es tu relación con el vino porque evidentemente tengo 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 recuerdos familiares mi abuelo italiano tengo ascendencia italiana de la parte materna y española de parte paterna bien mi abuelo mi abuelo yo tengo recuerdo cuando era muy chico haciendo vino en la casa en el sótano de la casa están todavía las barricas están las prensas están las las mazuanas de 70 80 litros y es eso que o sea lo tengo desde chico es algo que siempre me gustó es algo que lamento en su momento no haber no haberlo continuado no haberlo continuado y no haber aprendido más de él bien es algo cuando uno es chico por ahí no lo valora no lo ve y es algo que siempre me atrajo mucho cuando se va tiró este proyecto este delirio decilo, 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 delirio no, no, en la forma en que lo pintó yo dije es importante el proyecto pero yo igual en eso pensamos parecido con Gustavo Precedo que siempre sentamos a hablar Gustavo Precedo y yo somos muy de vamos paso a paso ahí está, sí, sí, con pie de plomo vamos con esto, vamos con esto y vamos avanzando entonces a veces lo agarramos así a veces y paramos terminemos con esto y vamos avanzando porque o sea como para no abrir tanto el espionzo como que lo bajamos un poquito pero no, no, el proyecto me gustó mucho desde el vamos tengo la particularidad, yo, bueno, hoy día inicié el curso con el que mencionó Seba en el Gato Dumas hoy día estoy estudiando la carrera de Somalerie opa, con el Mariano Fresco en el Cabe ah, es en Cabe, ah, pensé que también en la toma en el Cabe ahí sí que son exigentes en el Cabe, sí, sí, sí María y Flavia son re exigentes estamos poniéndole toda la energía, está heavy escúchame, Gustavo, Gustavo Agustini, ¿no? preparate, porque cuando se reciba te voy a hablar lo que pueden Cabe, les enseñan a ser exigentes exigentes sí, sí, totalmente, totalmente mucho, mucho contenido teórico, no está bueno, me gusta mucho y aparte tengo la particularidad de que cuando ya tenés la formación por ahí de, yo soy muy estructurado, ya adelanto cualquier formación, o sea en tu caso la abogacía y la formación en la abogacía también te estructura bastante y a lo largo, a lo largo de la vida siempre que pude con algo que dije esto me despierta curiosidad, quiero aprender y con el vino fue algo que lamentablemente lo postergué bastante no soy tan joven como Sebastián, lamentablemente pero lo postergué mucho tiempo y dije, este es el momento entonces, más allá de que iniciamos con el proceso, con el proyecto dije, quiero estudiar y quiero aprender y quiero entender, me gusta, o sea, cuando algo me atrae y no entiendo bien por qué, quiero entenderlo bueno, me pasa lo mismo, es interesante digo, yo no quiero saber cómo se hace el vino para hacerlo pero sí para poder entenderlo sí, para entenderlo, totalmente eso es lo lindo bueno, contame, digo, ya nos contó Seba el origen de cada marca yo quiero ahora que me hables primero de este blanco y de qué se viene en nuestro lema también, qué otro vino este blanco es un Torrontés de la variedad Torrontés Riojano Torrontés Riojano, perdón pero vinificado en Mendoza, así en Pardir y Luján de Cuyo esta buena aclaración que haces porque Torrontés tenés Mendocino, San Juanino y Riojano exacto, exacto el riojano es el más plantado y también obviamente en Mendoza y también el más, sí, el más famoso más interesante, sí, 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 enológicamente el más aromático no lo decimos nosotros, es así, enológicamente es el más alto a veces cuando hablo de un Torrontés Mendocino ah, pero, no, no, la variedad es un Torrontés Riojano pero cultivado con uvas mendocinas bien no tiene, buscamos ese perfil no tiene la explosión aromática de los Valles Calchaquíes tiene una untuosidad bastante importante desarrollado por el emérito Gustavo Agostini bien es un Torrontés que no tiene esa explosividad aromática se nota muy, muy fresco, muy fácil de tomar bien está cultivado en Luján de Cuyo, como ya dije tiene una graduación alcohólica promedio de 13 grados 3 de alcohol bien, y a este se le va a asomar hace fin de año digamos, la línea, la línea que como dijo Sebastián se compone de estas tres marcas reflejan la línea joven, la línea reserva y la línea de gran reserva próximamente el espumante perfecto que también va a ser por método Jean Penma Jean Penma, y en esta línea, mandato? no, calculamos que va a ser o Balbarte o una línea independiente perfecto, bien, bien acá me había dicho nuestra línea joven, hoy tenemos una finca propia en el cual ya realizamos nuestro primer vendimio bien en el cual ya hemos cultivado Malbec para sacar una línea joven de Malbec y para guardar, para hacer reserva y gran reserva perfecto bien, con lo cual acá se viene con lo cual se viene nuestro lema Malbec Malbec y Torrontés exacto le van delantero argentino, como Canija Batistuta o ahora Messi y María es que elegimos dentro de las posibilidades dijimos queremos dos cepas representativas listo Torrontés, ADN argentino y Malbec perfecto la más representativa la más representativa aunque sea francesa tal cual bien, y en mandato en mandato este vino es un vino que tiene 12 meses de barrica es cosecha 2019 tiene 6 meses de guarda en botella es un vino fácil de tomar pero que ya se nota digamos, tanto la carga tánica como lo especiado que es el paso por madera no buscamos si que la madera sea invasiva es madera de segundo uso es roble francés de segundo uso para que no tape la fruta es más bueno, cuando lo probemos vas a ver que tanto mandato como baluarte que tiene una crianza muy superior la fruta está presente y si vos te fijas en el color si, 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 si tiene el color vivo completamente en este rojo totalmente vivo el que tenemos en la copa es el baluarte de hecho, si este es un vino con o sea, tiene 7 años 7 años de y es super fresco y la fruta está viva 24 meses de barrica con un año en botella la fruta está viva es un vino que tiene por lo menos 5 o 6 años más tranquilo tranquilo ¿esto también es de Pedriel? no esto es tanto mandato como baluarte es de Valle Duco es de la consulta y de Tupungato bien y la finquita de ustedes la consulta San Carlos no, no, si conozco bien la consulta lindo lugar lindo lugar muy lindo lugar está todo nevado ya vino más más concentrado más jugoso más intenso y mirando hacia adelante más allá de estas incorporaciones ¿no? ¿cómo te imaginas? a mandato ¿le quieren hacer otro tinto? a mandato sí, sí, sí le vamos a incorporar a los dos la idea es en el corto plazo porque en la finca ¿qué hay plantado? en la finca hay plantado Malbec solo Malbec perfecto estamos en vías de incorporar alguna otra varietal alguna otra hectárea con otra varietal ¿como cuál? con Pinot Noir ok al señor Sebastián le gustaría a Pinot Noir pero para el espumoso o para un tinto para las dos cosas mira para las dos cosas como le gusta solo ¿eh? enroscarse ¿eh? para las dos cosas mira que había variadas vamos a necesitar había variadas un montón vas ahí la más difícil de todas vamos a... a por ella si sos abogado no te gusta la fácil igual ah ok 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 es el mandato está perfecto está perfecto está perfecto no, no, no lo fácil nunca bien si es fácil no atrae igual bien y la idea es también tener un cavernes frank en el no muy lejano plazo perfecto es una cepa que bueno está teniendo bastante auge y una cepa que también nos gusta bastante y queremos incorporarla por lo menos en la línea mandato bien ¿te imaginás Gabriel hablando de estos viños poniéndole el pecho? porque sé que Seba es más tipo más propietario y no se quiere meter tanto no, sí, de hecho ya he estado interviniendo en... o sea las degustaciones las... o sea las degustaciones las... estamos generalmente con el... con el licenciado precedo también ah, no vale, no vale, bueno pero... es que voy... a veces Gustavo no va a poder ir a todos lados voy de la mano del que sabe por eso no, bueno, bueno pero ya a esta altura después de varias degustaciones y... y sobre todo si estás cursando encargo olvidate ya... cuando llevas el vino ¿no? a... ya ha sido un cliente nuevo sobre todo a consumidores finales que... ¿cuál es? ¿cuál es la repercusión? o en amigos no sé o... o en estudios competidores no, la repercusión que tuvimos hasta ahora es este... muy buena muy buena eh... el comentario general a ver... a veces te... voy un poquito más atrás a veces te... me pasa personalmente que estoy en una expo estoy en una degustación y vos ves que mirás para un lugar y tenés una bodega que es un monstruo y mirás para otro lado y tenés una bodega que tiene 150 años y vos decís... ¿qué hago acá? o sea, estos me pasan por arriba eh... y sin embargo les explicás le das a probar el vino le explicás qué tiene qué... qué es lo que debería sentir y cómo debería interpretarlo lo proban y decís me gusta más tu vino te dicen ¿entendés? entonces eso... eso realmente es como que te llena te llena y te... eso es lo que percibo y vos decís está bien tenemos 10.000 botellas listo así arrancamos pero estamos seguros de que tenemos un muy buen producto y un muy buen panorama futuro mira, el secreto está en hacer bien las cosas totalmente si encima le ponen pasión y encima lo disfrutan totalmente digo, acuérdense que está ese viejo dicho que dice para hacer una pequeña fortuna con el vino hay que partir de una gran fortuna lo cual no es una... no es tan bueno pero sin duda todo lo que realiza el vino totalmente a priori y esto ya lo hemos comprobado es más entretenido y más placentero que el mundo del derecho no, totalmente ¿entendés? eso es desde el vamos pero a ver, o sea hay algo... yo... yo en ese sentido y cuando... no quiero llevarlo siempre para el tema del derecho pero hace 20 años que soy abogado entonces... eso es lo que me resulta recurrente creo que... a ver... hay determinada tendencia jurisprudencial para un lado y vos decís esto siempre se resolvió así hasta que alguien tiene un leading case y dice esto se resuelve diferente y cambió todo y cambió ahí va en el vino a ver tuvimos una realidad europea hasta los años 70 indiscutible cambió no es más esa realidad para nada entonces... bueno, a ver... no hay nada inventado a ver... hay muchas cosas inventadas pero no está todo inventado entonces... hay que agregar cosas nuevas y... me gustó me gustó me gustó la visión de Gabriel y bueno... me vas a... vos ya tenés ayudín porque ya viste... ya vi la pregunta, sí ¿ya viste la pregunta? tuviste tiempo para pensarla ¿eh? no podés decir... si vas a decir lo mismo que Seba vas a tener que justificar ¿eh? ok, a ver... no, no, no... te tengo que hacer una pregunta porque esto es así, viste... hay una... no me... ¿qué tipo de vino Seba Gabriel? no puedo... no puedo decir lo mismo que Seba porque somos el agua y el aceite ok, ok... está bueno... eso es divertido... no... yo soy el... yo soy el Cabernet Franco o el Cabernet Sauvignon o el Perlot o el Carmenero soy sumamente estructurado... opa... ahí está... bien... firme... siempre para adelante... bien rústico... como dirían términos futbolísticos... ok... ok... bueno... bueno... está bien... el derecho... por eso estoy derecho... va para adelante... sí... sin duda... bueno... yo te lo felicito... muchas gracias... ahora vamos a invitar a... a Seba... para que viniera con nosotros... pero bueno... les deseo lo mejor... y... si van a estar en el mundo del vino... yo voy a estar por acá... así que... nos vamos a ver... un instante más seguidos ahora... muchas gracias por la invitación... bienvenido... muchas gracias... tío ¡Gracias!